Andrés Lorite tuvo ayer una reunión de trabajo de precampaña en Pozo Blanco. En un mes podrían instalarse las cámaras de vigilancia en la zona del boulevard. Luis Calindo llenó ayer el Teatro del Sino. Hoy se ha presentado el Triatlo de las Peroches. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Y es viernes 3 de junio. Estamos en precampaña. Los distintos partidos políticos ponen a punto sus equipos usando un símil deportivo. No vale en esta ocasión solo ganar, hay que superar el gol a verás, de la pasada convocatoria, precisamente para que no pase lo mismo que pasó en la pasada convocatoria. En la tarde de ayer Andrés Lorite se acercó a la sede del Partido Popular en Pozo Blanco a tener una reunión de trabajo con los afiliados del partido. Una ocasión de ver a un plenamente recuperado Manuel Cabrera. Santiago Cabello y Andrés Lorite atendían a los medios. Nos acompaña, en este caso también, nuestros afiliados. Fiel apoyo que siempre nos dan su ayuda y su respaldo fundamental para seguir avanzando y para seguir trabajando. Hoy tenemos también con nosotros la suerte de tener a nuestro compañero y amigo Andrés Lorite, que una vez más viene a Pozo Blanco. Le agradecemos que esté con nosotros aquí esta tarde para esta reunión de trabajo que hemos planteado para ir preparando con una manera importante, con gran ilusión también, una vez más aquí en Pozo Blanco, el trabajar preparando la campaña electoral, una campaña electoral que entendemos que no tenía que haber llegado, que se tenía que haber solucionado todo esto muchísimo antes, que tenemos al país, desgraciadamente, muy parado. Y lo que queríamos es que, lógicamente, esto se hubiera solucionado muchísimo antes de una manera importante, como también este caso se hizo en Pozo Blanco, donde el Partido Popular siempre ha tendido la mano a otros grupos políticos, donde el Partido Popular, por encima de todo, siempre ha trabajado por los pueblos, ha trabajado por las personas y, a nivel nacional, ha trabajado también de manera importante para llegar a acuerdos y para llegar a entendimientos a través del diálogo con partidos que estaban también ahí y que no han estado de altura y que lo sentimos muchísimo que tengamos que llegar a instalaciones. Por eso hoy tenemos aquí también a Andrés, para que nos siga ayudando y nos traslade también su opinión, cómo ve las cosas, cómo podemos ayudarle y también, una vez más, por todas esas dudas, todas esas preocupaciones y todas esas inquietudes que los ciudadanos a diario nos trasladan en el ayuntamiento, a nivel personal, a través de la participación ciudadana, pues nosotros también trasladársela a ellos para que, desde las distintas instituciones, desde allá donde se encuentran, tanto en Diputación, en los ayuntamientos, como en Congreso y en Senado, pues también nos traslade este mensaje, sean también la voz de nuestras preocupaciones y allí, pues, intente buscar soluciones también a los problemas y a las demandas de nuestros ciudadanos. El popular de Pozo Blanco, porque lo que hoy nos tiene aquí es la preparación de unas elecciones generales, como decía Santiago, unas elecciones que van a celebrarse el próximo día 26 de junio y, por tanto, ya hoy queríamos constituir ese equipo de campaña que en Pozo Blanco va a llevar las labores ordinarias del proceso electoral, un proceso electoral que, como él mismo decía hace un instante, es un proceso que podríamos definir como anómalo, un proceso raro porque es la primera vez en la historia de la democracia española que hay que repetir unas elecciones generales. Y hay que repetir unas elecciones generales, pues, precisamente por intereses personalistas que han demostrado y oscuros que han demostrado algunos dirigentes políticos, como es el caso de Pedro Sánchez, secretario general y candidato del PSOE, que a toda costa, pese a quien le pese y de cualquier manera, de la forma posiblemente más ruin que se puede, pues, quería a toda costa llegar a la Moncloa, llegar a la presidencia del Gobierno en compacto, como todos ustedes saben, un pacto por escrito que está en vigor con este nuevo partido ciudadano y, bueno, y entonces se negó, y existe esa famosa frase de Pedro Sánchez en la que le dice a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno del Partido Popular, el presidente que ha vuelto a ganar las elecciones, no, no y no, y que no entiende usted cuando le digo que no vamos a pactar ni vamos ni siquiera a hablar con ustedes, que son los que han ganado las elecciones con el Partido Popular. ¿Y qué nos podemos encontrar los vecinos de Pozo Blanco, los vecinos de la provincia de Córdoba, los españoles en general? Bueno, pues, yo creo que hay, básicamente, dos opciones ante la nueva cita electoral. La primera es que gobierne, pues, un Gobierno de estabilidad, un Gobierno que garantice el desarrollo económico, el desarrollo social, la estabilidad, como digo, en nuestro país, las reformas que nos llevan al crecimiento económico, como es un Gobierno del Partido Popular. La segunda posibilidad es que gobierne, que se conforme un Gobierno de Podemos con el Partido Socialista. Todo apunta, la última encuesta, a que Podemos dará el sorpaso al Partido Socialista, sobrepasará al Partido Socialista, y lo mismo que hace unos meses, Pedro Sánchez le decía, yo soy presidente y tu vicepresidente, pues, ahora podría ser a la inversa. Desde luego, eso es la peor noticia que puede recibir un vecino de Pozo Blanco, es la peor noticia que puede recibir España, porque bajo ningún concepto podemos consentir entrar en ese hoyo, en ese agujero, y asemejarnos a, bueno, pues, a regímenes, como el caso de Cuba o el caso de Venezuela. El lema electoral del Partido Popular para estas elecciones generales es a favor, porque el Partido Popular es el único que garantiza que está a favor de los intereses de España, del desarrollo económico, del desarrollo social y del crecimiento. Es el Partido Popular el único que da estabilidad en el Gobierno de España. Y también decir que, bueno, los votantes deben analizar en estos momentos qué es lo que quieren votar. Yo garantizo que quien vote al Partido Popular va a poner de manifiesto que quiere que gobierne el Partido Popular y su voto no va a ser utilizado para otra cosa que no sea que gobierne el Partido Popular. Y ahora analizo la otra parte. El que vote al Partido Socialista puede ser que esté votando a Podemos, perfectamente, en ese pacto al cual hacía referencia. Pero es que quien vote a un partido como Ciudadanos, y todos conocemos personas que de buena fe en otras elecciones votaron a Ciudadanos, puede ser que de forma indirecta le estén dando su voto al Partido Socialista. Como lo estamos viendo más cercanamente en Andalucía, mantener un régimen de 35 años de existencia, el régimen socialista en Andalucía, con su apoyo parlamentario. Eso es lo que está haciendo Ciudadanos en el ámbito de Andalucía. Sostener al Gobierno socialista, que es el Gobierno de la corrupción, que es el Gobierno del paro y que es el Gobierno de la desigualdad. ¿Y por qué digo que el PSOE es el partido, especialmente en Andalucía, de la corrupción, del paro y de la desigualdad? Hombre, lo de la corrupción creo que hoy lo tenemos todos meridianamente claro. Ya están Chávez y Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía, junto con un nutrido grupo de consejeros, imputados en el mayor caso de corrupción de la historia española, que es el caso de los ERE, de los cursos de formación de Andalucía. Dos presidentes de la Junta de Andalucía y un buen ramillete de consejeros al margen de otros cargos, altos cargos de la Administración autonómica. Por tanto, la única comunidad autónoma que mantiene el impuesto de sucesión y donaciones es Andalucía, discriminando a los andaluces con el resto del territorio español. Y esto es lo que está sosteniendo y soportando diariamente ciudadanos en el ámbito de Andalucía. Esa es la pretensión de ciudadanos, como decía anteriormente, a nivel nacional, llevar al PSOE a la presidencia del Gobierno, a la Moncloa, y de mantener y sostener a este régimen socialista de 35 años en Andalucía, que tanto, tanto, tanto daño ha hecho a nuestra tierra, Andalucía. Por eso, España se la juega. Y España se la juega el día 26 de junio porque opta por la estabilidad, por el desarrollo económico, por la generación de empleo. Hoy hemos visto cómo había un nuevo balance de empleo. Y vemos que la tendencia, a pesar de que la situación es de interinidad en estos momentos y que el crecimiento no es todo el que debería, precisamente por la inestabilidad gubernamental, se está creciendo en materia de empleo y, por tanto, los datos económicos son cada día mejores y se van acrecentando. Por tanto, la estabilidad que ofrece el Partido Popular o la incertidumbre de que si votamos al PSOE puede ser que estemos votando a Podemos, si votamos a Ciudadanos, sin lugar a dudas estamos votando al PSOE y que ese batiburrillo, ese cúmulo de formaciones políticas, pues hagan un gobierno, un co-gobierno, en este caso, negativo para los intereses españoles. En 25 o 30 días podrían estar operativas las cámaras de vigilancia que el ayuntamiento tiene pensado instalar en la zona del boulevard de la avenida Villanueva de Córdoba, aproximadamente en el cruce con la calle Mayor y con el paseo Marcos Redondo, según ha firmado el alcalde Emiliano Pozuelo. La media se anunció en el pasado mes de abril. Las autoridades locales han tomado la decisión tras la oleada de robos en establecimientos comerciales. La idea de los gobernantes locales es expandir este tipo de cámaras por otros puntos del municipio en función del resultado de esta primera prueba. El alcalde afirma que de esta manera cualquier persona que vaya a cometer cualquier acto delictivo se lo pensará dos veces y ha señalado que la mayoría de las veces se detienen las personas que cometen actos delictivos en la localidad, añadiendo que 48 de los últimos 50 robos los ha cometido la misma persona. Pero al final, añade Pozuelo, este individuo, como otro de similares características, vuelven a la calle tras ser sancionados económicamente, porque la justicia considera que cometen robos de escasa cuantía económica y sin violencia. Es más, el daño que hacen que el dinero que se llevan ha puesto de relieve el alcalde pozalvense. La Oficina de Atención e Información Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz va a estar en la Comarca de los Pedrochos los próximos días 7 y 8 de junio para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. El objetivo, según informa la fuente de la Oficina, es acercar los servicios de la institución a la ciudadanía con el fin de atender, proteger y defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medioambiente, justicia, transporte público, etc. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de lujo y agua, etc. El martes 7 estará en el Ayuntamiento de Hinojosa de 10 a 14 horas y de 16.30 a 19.30 y el miércoles 8 se trasladará al de Pozo Blanco con el mismo horario. Cualquier persona o colectivo podrá dirigirse directamente a la oficina y trasladar su reclamación. También podrá concentrarse cita previa en el teléfono 954-212121 o por email a citapreviaadpa.defensor-and.es El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha anunciado esta mañana que la institución provincial va a poner en marcha, antes de que acabe el año, el denominado Plan Impulso, con el que pretende relanzar los sectores productivos y de servicios y mediante el que, según sus primeras estimaciones, se generarían más de 12.000 empleos directos e indirectos en la provincia durante este mandato. Ruiz ha dado a conocer la iniciativa en Córdoba Capital en el marco de los desayunos informativos organizados por Europa Press y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, donde ha detallado que, a través del Plan Impulso, se espera la generación de 5.000 empleos directos y 7.600 indirectos en los próximos cuatro años en la provincia, y ello solo teniendo en cuenta la inversión en la Diputación, la cual se prevé en los cuatro años de este mandato, hasta 2019, hacienda a 200 millones de euros, lo que supondrá un estímulo económico fundamental para el desarrollo de Córdoba. Volvemos a hablar de Andrés Lorita y seguimos hablando de la Diputación. El portavoz del Grupo Popular de la Diputación anunció ayer la presentación de una iniciativa en la que pide al equipo de gobierno de la institución provincial que licite de manera inminente el contrato de conservación y mantenimiento de las carreteras de la provincia y que dicho contrato tenga al menos la misma aportación económica que el del año anterior, o sea, 6 millones. Lorita señaló que la iniciativa responde a la escasa actividad inversora y de mantenimiento de carreteras de la provincia del equipo de gobierno actual formado por el PSOE-IQ, de los que dijo que de los 10 millones que he consignado en los presupuestos de este año, se han invertido cero euros, motivo por el que dijo la red viaria de la provincia se está deteriorando. Asimismo, señaló el portavoz Popular en Diputación que en esa petición se incluyen ya algunas de las propuestas concretas y actuación a tener en cuenta. Asimismo, pide el Grupo Popular que se ponga en marcha cuanto antes la comisión que redacte el plan de carreteras para dar cumplimiento al acuerdo plenario del mes de mayo. El envasado de aceite de oliva por las almazadas productoras sigue siendo el gran reto del sector del aceite de oliva porque la mayor parte de las ventas se hacen a granel. Durante los primeros siete meses de campaña, desde octubre a abril, las olivareras cordobesas solo han envasado el 2,6% de lo que producen. Los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, avanzados por la Consejería de Agricultura, reflejan que los productores cordobeses envasaron 7.115 toneladas de las 38.872 que se pusieron en el mercado por productores andaluces. La mayor partida, 50,4%, se vende a granel a otras empresas y envasadoras españolas y el 5,93% se destina a exportación. De esta manera y teniendo en cuenta que las empresas de la provincia han adquirido 3.565 toneladas, la existencia asciende a 125.430 toneladas de las 582.650 que hay en Andalucía. Jaén, con 304.994, en la provincia que tiene aún por vender más aceite. Córdoba, la segunda provincia. Pese a la recuperación de la producción de aceite y superarse el aforo que había avanzado la Junta en el comienzo de la nueva campaña, los precios se han mantenido firmes durante la mayor parte de la cosecha, una tendencia muy distinta a la campaña 2013-2014, cuando se derrumbaron y el virgen extra estuvo en el entorno de los 2 euros durante muchas semanas. Así, el precio medio a 31 de mayo se ha situado en 3,05 euros por kilo en el virgen extra, según el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura. El virgen alcanza un valor de 2,81 y el lampante está en 2,76. Las cotizaciones alcanzaron su cifra más alta en octubre, 3,75 euros el virgen extra, valor que siguió una tendencia de caída hasta diciembre. Entonces se produjo un ligero crecimiento y comenzó a caer desde febrero. Los precios de aceite de oliva virgen extra en España son los más bajos entre los cuatro principales productores mundiales. El valor más alto en la semana del 23 al 29 de mayo se registra en Italia, 3,64, superando a Grecia, 3,10, Túnez, 3,8 y España, 2,93. Sin embargo, la menor diferencia entre el virgen extra y el lampante se da en España. Se esperaba con muchísima expectación la intervención del COACH Luis Galindo en el Teatro El Silo enmarcada dentro de los actos de conmemoración del 25 aniversario de ADEPO, una conferencia en la que colaboraron para su organización ADEPO y el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Reilusionarse, la ilusión marca la diferencia. En primer lugar intervino el alcalde de Pozo Blanco. Esta noche cambiamos el decorado de este Teatro El Silo y convertimos este magnífico espacio escénico en un lugar donde rendiremos un merecido homenaje a los empresarios de nuestra localidad. Porque aunque sea un acto abierto a todo el mundo, afortunadamente hemos llenado y parece que hay dificultad para que algunos se puedan sentar. Seguro que al final todo el mundo se acomoda. Esta conferencia que hoy nos impartirá don Luis Galindo viene enmarcada dentro de las actividades que se están desarrollando ya algunas y otras que se van a desarrollar a lo largo de todo el año con motivo del 25 aniversario de la Asociación de Empresarios de nuestra ciudad, de ADEPO. Hay un dicho muy popular en nuestra zona que dice que es de bien nacido ser agradecido. Y creo que ya tocaba que desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco se hiciera un acto público para agradecer al tejido comercial, empresarial y de servicio de nuestra ciudad verdaderos artífices del desarrollo económico de Pozo Blanco. Nuestro pueblo está lleno de hombres y mujeres con un espíritu emprendedor que es difícil encontrar en otros lugares. Esa mezcla entre las grandes cifras de negocios del pulmón económico de nuestra comarca como es Cobas y los casi 100 autónomos nuevos que se generaron el año pasado en Pozo Blanco, no quiero ni imaginar en el resto de nuestra comarca, son sin duda una mezcla que nos hace mirar al futuro con muchísimo optimismo y una grandísima ilusión. Y si mérito tiene en la fecha en la que nos encontramos a emprender, muchísimo más mérito tiene seguir manteniendo las industrias de nuestra ciudad, los comercios de nuestra localidad durante todos estos años con esta gran crisis que nos ha azotado. Ello ha forjado a nuestros empresarios con un carácter de sacrificio, eficiencia y visión estratégica digno del mejor de los elogios. Pero hoy no es un día para recordar malos momentos, sino todo lo contrario. Hoy es un día de fiesta para rendir homenaje a una asociación de empresarios de Pozo Blanco que este año cumple 25 años. A DEPO se tiene más que ganado todo nuestro respeto, pero también nuestros mimos y nuestro cariño. Sin vuestra valentía y sin vuestro espíritu, esta ciudad y su comarca no serían absolutamente nada. A continuación, Antonio García, presidente de A DEPO. En nombre de mi junta directiva es para mí un honor presentar esta charla por dos motivos importantes. En primer lugar, porque se marca dentro de los eventos que nos hemos marcado para este año. en nuestro 25º aniversario, nuestro 25 cumpleaños es un éxito para cualquier persona con llegar a 25 años, pero para una asociación sencilla y pequeña como la nuestra lo es aún mucho más. Claro que recibiendo el legado que hemos recibido de nuestros antecesores en los cargos, la cosa se suaviza. Estamos atravesando tiempos difíciles y hemos visto cómo otras asociaciones comarcales se han quedado en el camino. Hay algo que están pasando dificultades. En A DEPO gozamos de una salud extraordinaria gracias a los componentes de las distintas juntas directivas que conforman las asociaciones que hoy son A DEPO, a su equipo técnico y, por supuesto, a los más de 300 asociados y asociadas que componen A DEPO, que son la columna vertebral de nuestra querida asociación. Por eso, en un año como este me llena de orgullo presidir A DEPO. En segundo motivo y no menos importante que también me llena de satisfacción es presentar esta charla por la categoría del ponente invitando el tema a tratar que estoy seguro que no dejará indiferente a nadie porque a quien de ustedes, a quien de nosotros no nos gusta, no nos ilusiona reilusionarnos. Si algo nos caracteriza a los empresarios es el reilusionarse todos los días, reinventarse todos los días y mucho más en los tiempos, como hemos dicho antes, que estamos atravesando. De eso sabemos mucho las empresarias y los empresarios. Por eso, os pido que escuchemos con atención a don Luis Galindo porque aprovechemos su mensaje motivador y que salgamos por esa puerta cuando hemos entrado mucho más activos y mucho más alegres que hemos entrado. Por último, comentar que no es fácil para una asociación como la nuestra el traer una ponencia de este nivel. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Pozo Blanco y sobre todo a su alcalde el esfuerzo económico y el esfuerzo de presentación que nos ha ofrecido. Cuando le presentamos a nuestro alcalde el... Ah, sí, ya no me estoy liando y ya me voy a ir por otro sitio. Perdón, gracias, gracias. Presentamos el programa de actos y enseguida se nos ofreció para colaborar. Fue como un reto personal y dijo la ponencia de Cochin esta va a ser mía y estamos aquí hoy por eso. Desde ADEPO estamos convencidos de la importancia de la formación. Ha sido siempre una piedra y seguirá siendo una piedra angular en la que seguiremos trabajando. Por eso es tan especial para nosotros este tipo de conferencias. Pero, en fin, yo digo también que todo sería mucho más factible si partimos del crecimiento interior de la propia persona. En un mundo deshumanizado nos hemos olvidado los humanos de los principales valores que nos diferencian del resto de los seres vivos. Solo retomando nuestra capacidad de amar, de sonreír, de comunicar nuestros sentimientos, de ilusionarnos, en definitiva, de ser más humanos, podremos ser más felices y así marcaremos la diferencia. No quiero alargarme más, simplemente agradecer de nuevo a nuestro ayuntamiento la colaboración y el esfuerzo que ha hecho para que hoy estemos todos aquí y disfrutemos de una ponencia del nivel que vamos a hacerlo. Dos deseos para esta noche. Primero, que salgamos, todos los presentes, que salgamos con una energía renovada y segundo, que todas las presentes y los presentes estemos aquí cuando Adepo cumpla los 50 años. De nuevo, Emiliano Pozuelo intervino para presentar al ponente. Don Luis Galindo Olivera es un espejo en el cual nosotros nos miramos, yo me he mirado mil veces. Poder contar con él esta noche aquí os aseguro que es un auténtico lujo. Don Luis es el conferenciante más contratado por la gran empresa española en programas de motivación y liderazgo y su estilo no dejará indiferente esta noche absolutamente a nadie. Trabaja la influencia de la psicología positiva en el liderazgo y la construcción del talento en equipos directivos de organizaciones como Santander, Telefónica, La Caixa, Deucheván, Barclay, Indra, Siemen, Iberia, BMW y así podría estar toda la noche. Desde el 2012 lleva a cabo la campaña Reilusionarse con la que comparte sus reflexiones para recuperar la ilusión y como podemos armarnos psicológicamente para remontar la depresión colectiva en la que como sociedad nos hemos subido. Su libro Reilusionarse ya va por su quinta edición pero como lo realmente importante esta noche no es su currículum sino la experiencia que nos va a hacer sentir os pido vuestra atención acomódense pero pongan en suma atención todos los sentidos y reciban con un fuerte aplauso a don Luis Galindo. Muchas gracias. Y aquí están algunos momentos de su intervención. Si alguien está esperando una conferencia normal se va a decepcionar. Yo hace 35 años que estoy en el mundo laboral 15 en el mundo de las conferencias y cuando llevaba una semana dando conferencias me di cuenta que siempre los que más saben sobre su vida profesional y su vida personal siempre son los que están sentados delante de mí. Con lo cual eso de traer a un listo a que dé consejos o lecciones os lo prometo que yo no lo voy a hacer. No conozco vuestra vida profesional y mucho menos vuestra vida personal. Con lo cual mi trabajo esta tarde si me permitís es nada más y nada menos que lanzar al aire un montón de reflexiones y que cada uno coja aquellas que en este momento de su vida le parezcan más oportunas. si alguna de las cosas que sale en esa pantalla o alguna de las cosas que voy diciendo os produce un clic quiere decir que estamos bien que va bien la conferencia que es un clic cuando uno dice wow eso me está pasando a mí wow eso lo he dejado hacer y tengo que volver a hacerlo. ¿Os parece? Todo lo que vamos a contar además vale para la vida profesional y para la vida personal. Esta conferencia es igualmente válida para un estudiante de 15 años que para un jubilado de 90 que para un empresario de 50 todo lo que vamos a contar es sobre la vida y al final somos los mismos ocupando roles diferentes pero la persona que es egoísta en el trabajo es egoísta en casa la persona que es generosa en casa es generosa en el trabajo al final estamos siendo la misma persona ocupando papeles diferentes. Me he vuelto un estético ¿Veis cuál es el...? Este trabajo mío es precioso es una maravilla porque todos los días llegan correos de gente que dice Luis, gracias Luis, me has ayudado Luis, lo ha notado mi pareja Luis, lo ha notado mis hijos pero tiene una parte muy complicada ¿Sabéis cuál es? Que la mayoría de la gente que necesita oír estas cosas cree que las hace bien con lo cual nuestro problema número uno nuestro problema número uno para mejorar es ponernos la camiseta de humildad nos ponemos he dejado debajo de la butaca una camiseta que pone humildad nos la ponemos por favor está debajo de la butaca es una camiseta virtual joder claro ayudarme un poquito ayudarme ponemos la camiseta ¿para qué? ¿para qué necesito que os pongáis la camiseta de humildad? porque si no nos ponemos la camiseta de humildad ¿qué vamos a estar diciendo toda la conferencia? lo que me pasa muchos días cuando termina la conferencia yo esta noche duermo aquí en Pozo Blanco y se acerca gente y me dice Luis, me ha gustado mucho ¿cuándo vuelves por la zona? porque tengo que mandarte a mi marido ¿cuándo vuelves por la zona? que tengo que mandarte a mi mujer ¿cuándo vuelves por la zona? que tengo que mandarte a mis hijos ¿cómo he echado de menos que no estuviera mi madre? o sea todo el mundo se acuerda de los demás nos ponemos la camiseta de humildad y cada cosa que vayamos diciendo nos miramos al espejo y decimos ahí apruebo ahí suspenso ahí notable ¿os parece? la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz visita nuestra comarca para atender en persona las quejas y consultas que queramos hacerle llegar podemos realizar una consulta o presentar una queja para que el Defensor del Pueblo Andaluz nos ayude a proteger y defender nuestros derechos en vivienda salud educación servicios sociales justicia medio ambiente o cultura también en la mediación con las entidades financieras y en cuestiones relacionadas con servicios económicos como agua luz o gas en defensa de los derechos de toda la ciudadanía acude al Defensor el Pueblo Andaluz es el apóstol ¡Gracias! y el Pueblo Andaluz y el Pueblo Andaluz e la mediación para que el Pueblo Andaluz Hoy se ha presentado en Pozo Blanco el triatlón de los pedroches. La prueba, vamos, consta de, digamos, de tres partes, ¿vale? Una primera que va en la natación, son 1.500 metros. Hemos elegido en la zona de la natación el embalse La Colada, porque creemos que aquí en los pedroches es el sitio más ideal. La verdad que me gustaría hacer un llamamiento a la gente para que vaya allí a verlo en el momento, porque la salida va a ser espectacular. La salida son, vienen unas 100 personas, 100 y pico, y 100 personas tirándose al agua a la vez. Además, en la zona que tiene el embalse, que tenemos una serie de lomas que la gente se puede poner a verlo, va a ser espectacular, ¿vale? Bueno, ahí los triatletas van a hacer una ronda de un circuito de 1.500 metros de natación. Cuando salgan del agua van a coger las bicicletas, ¿vale? Que van a, para hacer 37 kilómetros, ¿vale? Los 37 kilómetros van desde, desde la, lo que es la misma presa de La Colada, la misma, el del embalse, pues van a tirar por la carretera que sale a la nacional, de la nacional van a coger dirección, dirección El Viso, de la dirección El Viso van a coger para la, para las torres, por la autonómica, la carretera autonómica, y luego ya por el cruce de las torres, por el cruce de Pedroche, por la carretera de Pedroche, hasta el cruce de las torres, y, de las torres, perdón, del Guijo, y para acá, para Pozo Blanco. El circuito de bicicleta también es un circuito bastante bonito, tiene unas llanuras bastante grandes, que va a ser un espectáculo, tener en cuenta que los triatletas ahí pueden ir a una velocidad, incluso con las bicicletas, de 40 o 50 kilómetros por hora, incluso, y va a ser un espectáculo bastante bonito. Y después ya la carrera a pie, que se va a realizar por aquí, por Pozo Blanco, la carrera a pie, es un circuito también bastante bonito, urbano, por el centro del pueblo, pasa, bueno, por la calle, lo que es la avenida Huelva, la parte también del Jarencito, que es un sitio muy bonito para verlo, y la parte de la calle Mayor, calle El Toro, y, en fin, que vamos a empantanar a todo el pueblo, como quien dice. Para mí, desde luego, es una satisfacción estar aquí, en esta presentación de esta importante prueba deportiva para la comarca de Los Pedroches. Y quiero agradecer, sobre todo, el trabajo, la contribución y el esfuerzo que han hecho y la ilusión que han planteado cada una de las personas que han organizado y van a llevar a cabo esta importante prueba deportiva. Pero, además, quiero agradecerle al Ayuntamiento de Pozo Blanco, a su alcalde, a sus concejales, a toda la corporación, a la Diputación Provincial, porque siempre la tenemos ahí cercana, de cara a cualquier evento deportivo, cultural, que queramos plantear en Los Pedroches, y a todas las instituciones que han colaborado, y, como bien ha dicho anteriormente Israel, a todas las empresas que han colaborado, porque es importante. Veréis, yo, de manera muy breve, y en representación de la institución provincial, cada día son más los deportes que tienen una increíble aceptación. Es el caso de la modalidad de duatlón y triatlón, y, precisamente, por esa capacidad que tiene el deporte de actuar como motor económico para nuestra zona, es por lo que la institución provincial apuesta por este tipo de circuitos. No tenía sentido hacer las pruebas de manera individualizada e individual, como se hacían cada una por su lado. Entonces, intentamos aglutinarlas todas, porque el evento que hoy estamos presentando, más allá de un evento deportivo y de disfrutar de las principales promesas y de las principales figuras que participan en todos estos eventos, es un auténtico motor de riqueza. Lo único que podíamos hacer era ponernos a su entera disposición y poner todos los recursos que, dentro de nuestras limitaciones, tenemos para que esto sea todo un éxito. No tengo la más mínima duda de que va a ser un éxito garantizado. Tenemos, como muy bien han dicho, tanto Juan como Martín, el mejor escenario posible. Un entorno como la comarca de Los Pedroches los podrá ver iguales, pero superior en ninguno. Es un entorno totalmente inigualable. Y con la profesionalidad que ellos han puesto, porque no han querido que sea una organización de amigos, sino que han puesto en marcha una empresa, Asia Sport, que viene a demostrar también que el deporte puede ser un recurso para generar riqueza y desarrollo económico en nuestra comarca. Demostrarán que no solo con la pasión que lo van a hacer de desarrollar algo que tanto les gusta y que ellos practican a diario, sino también demostrar que tienen una empresa detrás, que han creado cuatro jóvenes de nuestra localidad, con un enorme potencial y recorrido. Y, sin duda, eso demuestra esa cantidad de entidades que estamos detrás apoyando dicho evento. Para mañana se esperan cielos poco nubosos con temperaturas en descenso máximas sin cambios, vientos de componente y vestido. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Andrés Lorite tuvo ayer una reunión de trabajo de pre-campaña en Pozo Blanco. En un mes podrían instalarse las cámaras de vigilancia en la zona del bulevar. Luis Galindo llenó ayer el Teatro del Silo. Hoy se ha presentado el triatlón de los pedroches. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el lunes con más información de Pozo Blanco y de Marca. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!